Buenos días. Lo primero es... lo primero, lo más lindo fue lo de ayer, mejor dicho. El trigo pascual comenzaba con la celebración que tuvimos ayer. Ayer es la celebración de la misa crismal que está programada justamente para todos los jueves a la mañana, pero por problemas pastorales, por cuestiones pastorales, hay sacerdotes que tienen largos recorridos y justamente no podrían ir si se hubiera hecho el jueves a la mañana, pero sí se hizo el miércoles a la tarde. En la misa crismal se bendice los óleos que vamos a utilizar para ungir a los enfermos, el óleo de los enfermos, para ungir a los bautizados, el óleo de los catecúmenos, y para ungir a todos los bautizados, a los que van a ser confirmados, los sacerdotes, y luego también las paredes del templo y el altar cuando se hace consagración de iglesia y de altar. Esto es el santo crisma. Pero en esta misa no solamente se bendijeron los óleos, sino que también, los óleos que van a parar a toda la diócesis, sino que también tuvimos el regalo de tener el anuncio apostólico, Monseñor León, que es nigeriano, si no me equivoco, y presidiendo esta celebración. Porque vino para imponer el palio al arzobispo. El palio es como una especie de collarcito que indica la autoridad y la comunión de la iglesia. ¿Cómo se hace este palio? Es muy simple. El día 21 de enero, que es el día de Santa Inés, Inés del latín Añeta, Añeta cuyas raíces Añus, Añus que significa cordero, justamente ese día se esquilan las ovejas. La lana se coloca sobre el altar de San Pedro y se deja hasta el otro día. Con esa lana, que ha pasado durante toda la noche en la Basílica de San Pedro, en Roma, se hacen estos palios arzobispales, que el Papa los entrega a cada uno de los arzobispos, cuando son nombrados obispos, a cada uno de ellos el día 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, el día del Papa. Este año, el Papa, el año pasado, el Papa empezó con esta particularidad de solamente entregarlo y pedirle a cada uno de los enuncios apostólicos, es decir, el representante del Papa aquí en cada uno de los países, que se lo imponga a cada uno de los arzobispos en su iglesia catedral. Por eso vino Monseñor León, muy agradable, muy simpático, y la verdad que no estamos acostumbrados a ver gente negra en nuestro país, es decir, un nigeriano, la verdad que muy agradable y muy simpático, que nos iluminó mucho con el tema del palio arzobispal, y nos enriqueció con esta celebración, porque la verdad que en mis 30 años de cura es la primera vez que participo, porque antes se hacía todo en Roma. Eso fue hasta lo de ayer. Lo de hoy, hoy la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía por un lado, es decir, es el día de la Eucaristía y del servicio propiamente dicho. La institución del sacerdocio, por eso algunas personas ya nos han mandado un mensaje a los sacerdotes felicitándonos por nuestro día. Es como si fuera el cumpleaños de todos los curas. Y es el día de la caridad, por eso se invita a las personas que participen de esta celebración a traer alimentos no perecederos. Este año, como ustedes saben, todos los Jueves Santos se hace el lavado de los pies, signo de servicio y lo que vamos a leer en el Evangelio. A un grupo de hombres siempre se hacía. Este año, por este amor a la vida y por descubrir este misterio de la vida como una actitud de servicio, vamos a hacer el lavado de pie a niños recién nacidos, junto con su madre y su padre, a mujeres embarazadas. Están todos invitados para participar de esta bellísima celebración. Desde las 4 de la tarde hasta las 20.15, que es la celebración, voy a estar atendiendo confesiones. Después de la celebración, la iglesia queda abierta hasta las 12 de la noche para la adoración de Jesús en la Eucaristía. Es el misterio de amor más grande que tiene la iglesia, es el tesoro que tiene la iglesia y al cual deberíamos recurrir porque es lo más efectivo que hay. Y durante ese momento, hasta las 12 de la noche, sigo atendiendo confesiones. Día viernes a las 8 y 30, rezo de laudes y oficio, que es la oración oficial de toda la iglesia. A las 10 horas, el vía crucis de los niños, aquí en la plaza, están todos los niños invitados. Y durante toda la mañana sigo atendiendo confesiones, hasta las 12. A las 3 de la tarde, la hora en que Cristo muere, se va a realizar la celebración propia de la pasión. Recuerden que no se llama misa porque no hay consagración, no hay presentación de ofrendas, sino que es la celebración propia de la pasión y al mismo tiempo la administración de la Eucaristía. Es altamente recomendable participar. Es empezar a meterse en Cristo para tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que es lo que realmente nos libera, nos hace felices, nos da vida y nos da paz. Y a las 21 horas, la vivencia del vía crucis, que parte de aquí de la parroquia, hasta la capilla de San José Obrero. Me preguntan, y en caso de lluvia, lo hacemos dentro del templo, pero están todos invitados. Y desde que termina la celebración hasta el vía crucis, sigo atendiendo confesiones. El día sábado por la mañana, 8 y 30, es nuevamente el rezo de laudes y oficio, que es oración oficial de toda la iglesia, y por la tarde, confesiones a partir de las 16 horas hasta las 20 horas, y a las 21 horas, la solemne Vigilia Pascual. Y los horarios de misa para el día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Plaza Matilde, 18 horas Gessler, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas parroquia. Desde ya están todos invitados, un feliz triduo pascual, para vivir una feliz Pascua toda nuestra vida.